¡Hola, ñori! ¡Mucho gusto, mucho gusto! ¡Ay, hijita, el gusto es mío! A este piña le cayó la suegra. ¡Hola! 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 ¡Por amor de pegue, suegra! ¡Súdala luna! Y no se llevará la mejor impresión de él. ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Me muero ya! ¡Una empujadita, Pe! ¡Empujadita! ¡Mi amor, tú también! ¡Más siempre! Es muy probable que mañana vayan a evaluar el Francescas. Y hablando de piñas... ¡Es él! ¡Sí! ¡El jugado! ¡Me muero! ¡No te pierdas al Foto y Sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.